¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! Hoy me despierto con el arco hecho a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz Voz en el reloj que se te ha hecho bien Enfrenta a la vida sin ti Y ahora que te vas Llevo tu vida entera Enfrenta a la vida sin ti Pero quiero que no me atiendas Tienes para ti Y ahora que te vas Me pude que no me esperas Yo quiero que no vuelvas más Poder todo mirar de ti Solo me supone mirarme de ti Tu alma solo me acompaña en tu recato Y nuestra hermana solo reclama de adiós Y me insiste en arrancarte de mis brazos Yo no podría soportar tanto dolor 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 Y nuestra hermana solo reclama de adiós Y nuestra hermana solo reclama de adiós Y nuestra hermana solo reclama de adiós Sé que te está faltando el aire, y no te estoy en mi beso Si eres tu último suspiro, y mañana no estarás Y ahora te miras, y ahora te miras entera Y siempre a dónde miras, pero entiendo que entiendas Y ahora te miras, y ahora te miras Y ahora te voy a esperar, pero no hay más más Y prometo que olvidaré de ti, olvidaré de ti Y ahora te miras, y ahora te miras